Entre el 14 y 15 de septiembre y en el marco de la feria de diseño, Medellín instalará el pabellón Conexión Sapiencia, que estará dedicado a la transferencia de conocimiento de la mano de los más tesos del mundo del diseño, la arquitectura y la innovación. Esa agenda académica será patrocinada por Sapiencia y se denomina Conexión Sapiencia, para que todos y todas puedan aprovechar los contenidos que allí se van a divulgar y puedan nutrirse en su formación, sobre todo para quienes son personas que trabajan y practican el diseño. Llegarán ponentes de Egipto, Inglaterra, Canadá, Brasil, Alemania, México, Perú, Estados Unidos y de varias regiones de Colombia, realizarán intercambios de experiencias y entregarán los principales trucos del diseño a nivel mundial. Les invitamos para que asistan masivamente, porque así, con esta feria del diseño, más los demás eventos, estamos construyendo la Medellín Futuro. Las conferencias están programadas para los días 14 y 15 de septiembre, entre las 9 y 10 de la mañana y las 5 y 30 de la tarde. Quienes quieran participar, pueden adquirir las boletas en www.etiquetablanca.com.